El presidente Maduro lo está haciendo también. Él no es Chávez, sabemos, yo no soy Robert Serra, pero cuando nosotros decimos somos Chávez, somos Robert, somos todo, porque somos hijos de Bolívar. Acompañémoslo, ayudémoslo, que nuestra batalla y la batalla de Maduro sea ameno, pero acompañémoslo en las luchas que son duras. No ha sido fácil para nuestro presidente. Dos hombres en dos años, tres hombres duros, fuertes se le han ido. El presidente Chávez, Otaiza, Robert, nos les han dado duro, el presidente Maduro, ¿verdad? Le han dado duro. Pero aquí estamos nosotros, rodillas en tierra, parados, y decimos, presidente, cuente con nosotras, las mujeres de Venezuela, los hijos de Venezuela para continuar la lucha. Lo amamos, presidente Maduro, lo amamos por tanta fuerza que le ha dado a este país. Lo amamos, presidente, porque hoy por hoy los asesinos de Robert Serra están tras la reja. Y ya el juicio va a empezar, todo está adelantado. Y como él lo prometió y dijo el presidente Maduro, los voy a buscar hasta debajo de las tierras. Y de ahí los sacó. Y están presos. Gracias, presidente Maduro. Gracias, porque aunque no me va a quitar mi dolor, pero se está haciendo justicia. La justicia que toda Venezuela está esperando y que usted, como hombre le hará a Chávez, como padre de Robert, nos las está dando. Gracias, mis queridos muchachos. Gracias.